¡Aún está el helado dentro! ¡Creo que no! No, lo que hice es que, para la gente que no sabe, había un icy, una nieve, un heladito de icy, ahí desde hace como un año y medio, que estaba congelado pero estaba pegado a la pared del refri, entonces no lo podíamos sacar, y lo que hemos hecho ha sido apagar el refri, descongelarlo, sacarlo, y pues ya, porque no se podía, estaba clavado, estaba soldado, o sea, no se podía quitar de ahí, te lo juro, ¿eh? ¡Gracias, arma! López, thank you por los globitos, oye, hoy os habéis pasado, ¿eh? Con los regalos, ¡10 millones de likes casi! ¡10 millones de likes! ¿Te volviste millonario, güey? No, para nada, tengo lo mismo que la otra casa, lo único que ha cambiado es la casa, todo esto ya lo tenía, no es de ahora, y la mayoría de las cosas son regaladas. Más que millonario, creo que soy suertudo, tengo mucha suerte, porque luego de repente hay una marca que me quieren regalar algo, y una monitor, y yo digo, pues sí, y pues ahí sí. Soy Carol, saludos desde Colombia, Carol G, un saludo, ¿eh? ¿Cuál lego te gustaría que te regalaran? Es que ya tengo casi todo, sé lo que quiero. La verdad, ¡ah, el DeLorean! ¿El DeLorean o el Batimóvil? ¡Uf, el Batimóvil! Pero creo que más el DeLorean, el de regreso al futuro. ¡Cray, una cosa puedo preguntar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Thank you! Tengo el pelo muy largo, mañana me lo corto. Por fin, ya no soporto. ¿Teñiste el pelo o no? Tengo la raíz. Tengo aquí la raíz toda rubia, amarilla. Aún no, aún no. Mañana voy a cortármelo un poco. Por los lados, sobre todo, es que mira. Me tapa las orejas ya. Estoy como... No sé. Ya está muy largo. No me gusta. Besos, Rey. Besos, Rey. Hola, Cray. Hola. Gracias, Jané. Thank you. Saludos. Desde Denver. Saludos. Hace un mullet. No me gusta. Me gusta mi pelo. Solo que lo quiero más corto. Es que mira. Está muy largo. O sea, creo que voy a mantener el mismo corte, pero más cortito. ¿Sabes? Gracias, Betty y Matías por esos globitos. Thank you. Epa. Otros globitos. Vámonos. Cuéntanos algo. Es que no sé qué contaros, la verdad. Hay tantas cosas que contar que luego casi no cuento nada nunca. Mariel, thank you. Voy a ir a Ciudad de México para grabar con... Voy a verme con Dani. Con Dani Ocean. Con los chicos de 3AM. Vamos ahí a celebrar unas cositas. A grabar otras cositas. Y realmente todo sigue igual. Estoy descansando un poquito de los lives y de los streams. De hecho, este mes en Twitch he streameado 8 horas. Está en la cara de alguien que ha streameado 8 horas este mes en Twitch. Épico, ¿eh? Pero me lo tomo más tranqui, ¿sabéis? Es que es eso. Es algo que puedo disfrutar. Y no lo tengo que hacer por obligación. O sea, es como... Más tranqui. Entonces, estoy feliz. Es lo importante, ¿no? ¡Epa! Casi 10 millones de likes, ¿eh? Y toca filtrar otra canción. Saludos, saludos hasta Ecuador. Thank you. Te amamos y apoyamos muchísimo, Cry. Me ha quedado claro. La verdad, muchas gracias a todos por el apoyo del... Pues todo el marketing que le habéis hecho a la canción. Es una locura, la verdad. Muchas gracias a todos por escucharla también, ¿eh? Yo soy horrible promocionando música. Porque nunca lo he hecho. Entonces, no tengo ni idea de qué hay que hacer. Pero ahí de vez en cuando os comparto. Y os reposteo y todo eso, ¿no? Isabela, saludos. Saludos de Chiapas. Saludos hasta Chiapas. ¡Epa! 9,9 millones de likes. Saludos, gracias por ese osito. Thank you por todos los regalitos. 9,9. Os voy a filtrar la última canción, ¿eh? Yo creo que ya sé cuál os voy a enseñar. ¡10 millones de likes! Ahí va. A ver qué tal os parece esta. Esta es... Esta es como más roguera. Es como más movidita, más roguera. A ver qué os parece. A ver si os mola. Ah, pero la tengo aquí. No sé si la tengo aquí, ¿eh? Hostia, yo hoy no la tengo aquí. A ver, espérame. Es que me la pasó Rich por el WhatsApp. ¡Saludos, Yarita! A ver, un momento. Que me cargue. Deja el brillo a esto, me está dejando ciego. ¡Saludos, Yanni! Ahí está. Vale, a ver. ¿Dónde estás? Rich. Vale, a ver esta qué os parece, ¿eh? Es como rockera, rockstar, no sé, ahí. A ver, ahí va. Me alejo para no dejaros sordos. A ver qué tal esta. Se escucha, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esa es la última. Estoy probando. Es que es lo bueno de que, pues, ahora mismo como que nadie espera nada de mí. Entonces puedo probar. Puedo hacer todos los géneros posibles. A ver cuál me gusta más. Cuál me siento más cómodo con él. Y ahí está. Esta es de mis favoritas. Esta junto a la segunda que os enseñé son de mis favoritas. Pero bueno, ya las iréis viendo igual, ¿eh? Y nada. Pues eso sería, ¿eh? A ver, un momento. Hola, yo soy normal. Ahí está. Eso sería, gente. Gracias por acompañarme en el montaje de mi estudio, la verdad. No sé cuánto tiempo llevo, pero aquí en TikTok se me pasa muy rápido el rato, ¿eh? ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tus contactos? Hostia, qué buena pregunta. ¿Messi? No, mentira. Creo que Dani. Creo que Dani sería. ¿El álbum para cuándo? No, eso falta un montón, loco. Eso falta un montón. Me haces un corazón, ahí está. Mira, un corazón para ti. Y me despido. Me voy a seguir preparando el 12 horas, que luego... Gracias. Gracias. Gracias por ver... Popsica y moi...